Ay, ay, ay Escribí tu nombre en una pared Y puse te quiero tanto como la primera vez Hace muchos años que no sé de ti Y quiero contarte que, que no soy feliz Esperaba verte en mi cumpleaños Pero estoy muy solo que ya no sé quién soy Así es la vida, hoy no está y mañana Casi sin decirnos nos voy a quitar Amor ilusionado No te sientas en ella Porque ya te he olvidado Y nunca volverá Amor ilusionado Hace ya mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Alguien me ha contado Que vives muy bien Que tienes dinero y Y que te es muy fiel Y me alegra tanto Aunque no sé bien Si el amor ayuda A vivir o a morir Amor ilusionado No pienses más en esa Porque ya te he olvidado Porque ya te he olvidado Y nunca volverá Amor ilusionado Hace ya mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Búscate otro abrigo Porque ya te he olvidado Porque ya te he olvidado Y nunca volverá Amor ilusionado Hace ya mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Ahí no más Ahí no más Que recuerdo Movidito, movidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De tu cuerpo sale chistro Así te mueve rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Cualquier sorpresa No lo sabía Que había una fiesta Me vi tomando Mis chicos horas Bailando al ritmo Que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando Era una fiera Bailamos mucho Y como por hoy Pasamos juntos Toda la nota Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De tu cuerpo sale chistro Así te mueve rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Juntito los dos juntitos Ay, mamá Música Juntito los dos juntitos Ornegan Llamada General León 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 Juntito los dos juntitos Baila Asela Baila 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 Movidito, juntito los dos puntitos, de tu cuerpo se rechaza y te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos, de mi cuerpo se rehumó cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, qué sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda Mis compañeros, no sé quiénes, pero bailando era una fiela Pasamos mucho y como broches, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos, de tu cuerpo se rechaza y te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos, de mi cuerpo se rehumó cuando bailas junto a mí Me suelen esos cabios Venga, venga Allá Me suelen Y ya está Pegó, pegó Después, después de una larga condena Hoy he recobrado mi libertad Vuelvo al barrio, pero los amigos ya no me saludan Porque he estado en la prisión Solo mi vieja, solo mi viejita comprende Las cosas que yo he pasado de sufrir Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Madre, solo tú sabes Es muy bien Es muy bien El infierno que pasé Por culpa de esa mujer Que me hizo tanto mal Madre, yo sé bien me equivoqué Lo debí pensar muy bien Cuando el castillo Cuando el castillo jale Al saber que me era infiel He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Sí, para todos Para todos los privados De la libertad Muchísima suerte Cuarteteando, cuarteteando Madre mía Asesina Tiraste del barco Una red especial Que me atrapó La victoria La victoria Te hizo sentir Que lo tienes todo Para elegir Mi belleza y todo tu encanto Me embrujaron tanto Que voy a morir Como un pescador Tiraste el anzuelo Y tenía de carna Una bella Una bella mirada Una bella mirada Una bella mirada Yo no sé Qué me pasó Que mi alma Se enamoró Como un niño Inocente Que aprecia A su juguete Yo no entiendo Qué me pasó Qué tan fácil Caí yo En una presa De aquel amor Asesino Tu belleza Y todo tu encanto Me embrujaron tanto Que voy a morir Con un pescador Tiraste el anzuelo Y tenía de carna Una bella mirada Yo no sé Qué me pasó Que mi alma Se enamoró Como un niño Inocente Que apreciar A su juguete Yo no entiendo Qué me pasó Qué tan fácil Caí yo En la presa De aquel amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh A, 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 asesina Ay asesina, por tu belleza Hay asesina por tu nobleza Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se menea Que chula más bella, que mujer tan buena Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira como baila, mira como goza Que chula más bella, que mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se menea Que chula más bella, que mujer tan buena Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mira como baila, que cintura tiene Como se menea, es una culebra Como una culebra, como se menea Como una culebra, como se menea Esa cinturita que me tiene, que me tiene, que me tiene abarrao Esa cinturita que me tiene, que me tiene, que me tiene avisao Ya empezó la negra chula a bailar 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 Mira como baila, que cintura tiene, como se menea Esa cintura es una culebra Como una culebra, como se menea Como una culebra, como se menea Pa' acá, pa' acá, pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá Ya empezó la negra chula a bailar Si tienes alguna duda cuando salís de parranda Ella se queda muy sola mientras tú muy bien la pasas Tienes que tener cuidado, cuidado y mucha atención Cuando te vas de tu casa ella despega como un avión Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Se busca una compañera y sale pa' ver qué pasa Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Se busca una compañera y sale pa' ver qué pasa Si tienes alguna duda cuando salís de parranda Ella se queda muy sola mientras tú muy bien la pasas Tienes que tener cuidado, cuidado y mucha atención Cuando te vas de tu casa ella despega como un avión Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Se busca una compañera y sale pa' ver qué pasa Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Se busca una compañera y sale pa' ver qué pasa Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Ella no se queda en casa, ella no se queda en casa Se busca una compañera y sale pa' ver qué pasa Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Si no todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Así seguimos bailando Así seguimos cantando Esto es Chiquicha para todo Córdoba Y para todo el país Cuarteteando, cuarteteando Este es el estilo nuestro Que a todos se hará bailar Se viene como una tromba Nadie lo puede parar Con fumbia, guaracha, gaitas A todos se hará temblar La cuya y el cuartete azul Y la sangre se le meterá Algunos le dicen Chiqui Otro Chiquichiquita Pero la música es el sello De Córdoba Capital Córdoba Capital La cuna de Guarneto Chiquichiqui, chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiquichiqui, chiqui, 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 chiquita La música es el sello de Córdoba Capital Chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiqui, 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 chiquita El música es el sello de Córdoba Capital Claro que sí, seguro te pegará Corazón y apuro cuarteto Este es el estilo nuestro que a todos hará bailar Se viene como una trompa, nadie lo puede parar Con cumbia, guaracha, gaitas, a todos hará temblar La cumbia y el cuarteto azul en la sangre se meterá Algunos le dicen chiqui, otros chiqui, chiqui, chiquita Pero la música es el sello de Córdoba Capital Córdoba Capital para todas las provincias Chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiqui, 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 chiquita El música es el sello de Córdoba Capital Chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiqui, 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 chiquita El música es el sello de Córdoba Capital Para que lo goce todo el país Chiqui, 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 chiquita Chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiqui, 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 chiquita El música es el sello de Córdoba Capital Chiqui, 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 chiquita El virus de la alegría seguro te pegará Chiqui, 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 chiquita El música es el sello de Córdoba Capital Ay, 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 ay ¿Qué me está gustando esto? Cuarteteando, cuarteteando Chiqui, chiqui, chiquita Como lo bailan en todo el país Arrimo de Chiqui, chiquita Arrimo de Chiquita Me pone nervioso Vine a enamorarme Se sienta a mi frente Me enseña las piernas Quiere provocarme No quiero venderla No sé qué me pasa No quiero ni hablarle Mejor me levanto Y vuelvo a mi casa Y vuelvo a mi casa Pero ella está en sella A un bella manzana Que logra turbarme Turbarme hasta el alma Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo Existiendo mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno De amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio Cuando estoy amando Y puedes morir Pegada a mi cuerpo Soñando, soñando No quiere entenderme No quiere alejarse Me sigue hasta el auto Me toma las manos Y quiere besarme Y es que ella es tan bella Tan bella manzana Que logra turbarme Turbarme hasta el alma Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo Existiendo mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno No juegues conmigo Y es que ella es tan bella Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio Cuando estoy amando Y puedes morir Pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Atrevida mujer, atrevida Atrevida mujer, atrevida Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo Existiendo mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno De amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio Cuando estoy amando Y puedes morir Pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Vamos a bailar Yo te di La ilusión De mi corazón Yo te di El calor De todo mi amor Me quedó el dolor De tu falso adiós Por creer en tu amor Que me confundió Yo te di Yo te di Mi ansiedad Y mi sueño de amor Yo te di La pasión Que se vive de a dos Yo sentí el sabor Amargo que dejó Esa tarde que tu amor El mío se marchó Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos Sin verte otra vez Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos Vuelve mujer Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz Más sabrás Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos Pues tus caprichos Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mirar Voy a mirar el reino Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirá El que dirá Y vienes Y vienes a la noche El que dirá El que dirá Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver sufrir Y de este raro laberinto No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Amigo siéntate Quisiera hablar con vos Lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo Por un prohibido amor Estoy queriendo tanto A esa mujer Que tú conoces bien Y es todo para ti Si me lo pides tú La olvidaría yo Aunque caiga en pedazos Amigos Mi amante corazón Seré siempre tu amigo A costa del destino Que nos llevó a los dos A esta situación Amigos Para hablarnos Para hablarnos Los dos Muy frente a frente La vida Los pone a prueba Nuevamente Con este chiste Genial amigo Amigos Amigos Como sucedió Se fue Se fue metiendo en mi Sin poderlo evitar Me siento yo muy mal Recuerda que te quiero Como a un hermano Al que no quiero herir Si me lo pides tú, la olvidaría yo, aunque caiga en pedazos mi amante corazón Seré siempre tu amigo, a costa del destino que nos llevó a los dos, a esta situación Amigos, para hablarnos los dos muy frente a frente, la vida nos pone a prueba nuevamente Con este chiste genial, amigos, a pesar del corazón y el destino Abrázame fuerte, no hay motivos que nos puedan separar jamás Amigos Cuanto te quiero, como yo quiero, que andes traída por una traición Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera y hoy tu calor ha regresado a mí Ya no te quiero, debes marcharte, en un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Música De mí te fuiste aventurera y hoy tu calor ha regresado a mí Ya no te quiero, debes marcharte, en un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Música Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón con el pecado Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Yo me enamoré de Juana, en la isla de Puerto Rico Por eso es que yo le canto con sentimiento jibarito Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Y Juana baila que baila De Miami a Salabana Por eso es que lo dedico Ay a Juana que la cubana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Música Música Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Esta Juana no se danza Toda la noche bailando A mi las quemas me tiemblan Esa negra me está matando Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Es que yo ya estoy rendido El corazón se me agita Me jormecito y la miro Y que baile Juana solita Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana El folclorista Ya empezó la fiesta Vamos a bailar Wepa, wepa, wepa Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Alba a mano bailo con Juana Chico, chico Chico, chico Jejeje Un pájaro Que te amó y que solo se quedó Un pájaro Ay que poco, ay que poco he sido yo Un pájaro Que te amó y que solo se quedó Un pájaro Ay que poco, ay que poco he sido yo Te burlaste Mientras te quería Me dejaste con una herida Quiero encontrar Otro nido en mi vida Te marchaste No te importó nada Me dejaste prisionero en tu rampa Intentaré volver a volar Un pájaro Que te amó y que solo se quedó Un pájaro Ay que poco, ay que poco he sido yo Te burlaste Mientras te quería Me dejaste con una herida Me dejaste con una herida Quiero encontrar Otro nido en mi vida Te marchaste No te importó nada Me dejaste prisionero en tu rampa Intentaré volver a volar Intentaré volver a volar Un pájaro Que te amó y que solo se quedó Un pájaro Ay que poco, ay que poco he sido yo Un pájaro Un pájaro Que te amó y que solo se quedó Un pájaro Ay que poco, ay que poco he sido yo ¡Sí! 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 Andaba coqueteando la laguna Una pata quinceañera Seguida por un par de candidatos Que buscaban compañera Andaba de conquista la laguna Un fogoso Terotero Seguido por la pata que decía Él será mi compañero Pronto se casaron La pata puso un huevo Nació el patotero Medio pato Medio tero Nació el patotero Ay el baile que se armó Nada como pato Patotero Vuela como tero Patotero Nada como pato Patotero Vuela como tero Patotero Siempre se pelea Patotero Pega de callado Patotero Está en la barra brava Patotero Malo como peste Patotero Él fue patotero Andaba coqueteando la laguna Una pata quinceañera Seguida por un par de candidatos Que buscaban compañera Andaba de conquistar la laguna Un fogoso Terotero Seguido por la pata que decía Él será mi compañero Pronto se casaron La pata puso un huevo Nació el patotero Nació el patotero Medio pato Medio tero Nació el patotero Ay el baile que se armó Nada como pato Patotero Vuela como tero Patotero Nada como pato Patotero Vuela como tero Patotero Siempre se pelea Patotero Pega de callado Patotero Está en la barra brava Patotero Y es malo como peste Patotero 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 Ante los ojos del mundo, es un hombre ideal Tierno, dulce y amoroso, de sonrisa angelical Educado, generoso, cortés tranquilo y sereno Y cualquier otro adjetivo, que aplique a un sujeto bueno Pero cuando está en su casa, ¿qué le pasa a ese señor? Todo le afecta y molesta, se manifiesta groñón Usa para las hirientes, y recurre a la violencia Pegándole a su mujer, lo que son las apariencias Así como usted lo ve, no aparenta lo que es Lo que son las apariencias En la calle, él es bueno Lo que son las apariencias En la calle es un señor, en la casa es un gruñón Lo que son las apariencias Este es un problema grande, no se lo deseo a nadie Lo que son las apariencias Para ti, hombre, gruñón Para ti, hombre, gruñón Ven y ven y ven, lo más alegre del mundo Tiene esta buena adicción Al parecer una especie Hoy en día de extinción Pero cuando está en su casa ¿Qué le pasa a ese señor? Todo le afecta y molesta Se manifiesta groñón Usa palabras hirientes Y recurre a la violencia Pegándole a su mujer Lo que son las apariencias Sale de nuevo a la calle Con pose de caballero Dejando la dignidad De su mujer en el suelo Cobar ¡Palo, palo! ¡Chop! Así como usted lo ve Lo aparenta lo que es Lo que son las apariencias En la calle él es bueno Lo que son las apariencias En la calle es un señor En la casa es un gruñón Lo que son las apariencias Este es un problema grande No se lo deseo a nadie Lo que son las apariencias ¡Chop! Lloré mucho por ti Sufrí, sufrí mucho por ti Y moría yo al saber Que otros labios me desahogan Me dejaste mujer Rompiste un corazón Mi orgullo me importó Jugabas al amor Y bien no te salió Ahora te pones a llorar Ahora te arrepientes Ahora me pides perdón Ahora no sé si mientes No sé qué dejes No sé qué debo hacer No sé qué decir No quiero equivocarme No quiero lamentarme No quiero más sufrir Y seguro llorarás Y seguro llorarás Tú llorarás Me dirás que nunca más Vas a mentir Pero te diré que no Que no, que no Aunque muera de dolor No quiero Aunque muera de dolor Pero te ayudo No quiero más Ahora te pones a llorar, ahora te arrepientes Ahora me pides perdón, ahora no sé si mientes No sé qué debo hacer, no sé qué decidir No quiero equivocarme, no quiero lamentarme, no quiero más sufrir Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más Pásame en ti, pero te diré que no, que no, que no Aunque muera de dolor Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más Pásame en ti, pero te diré que no, que no, que no Aunque muera de dolor De dolor Música Te fuiste de mí, en una noche de abril Y contigo se fue mi alegría y mi esperanza de vivir Desesperado por ti, seguí tus pasos al salir Pero el tiempo me fue traicionando y me olvidé de tu reír Y ahora vuelves tú cansada, pidiéndome un poco de amor Y yo te digo, vete, que soy feliz Nunca más volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Nunca más Volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Música 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 Tú te fuiste de mí, en una noche de abril Y contigo se fue mi alegría y mi esperanza de vivir Desesperado por ti, seguí tus pasos al salir Pero el tiempo me fue traicionando y me olvidé de tu reír Y ahora vuelves tú cansada, pidiéndome un poco de amor Y yo te digo, vete, que soy feliz Nunca más Volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Nunca más Volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Soy feliz Nunca más Volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Nunca más Volverás a mi cama Nunca más Dormirás en mi almohada Nunca más Vestirás mis mañanas de gris Soy feliz Vestirás mis mañanas de gris Llamas de gris Vestirás Y Soy feliz Soy feliz Soy feliz Hola Yo Hasta cerca Voy Personas Llamas Y Yo Yo Ag KP Soy feliz Gracias. 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 Gracias.